Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como conseguir los trofeos Pequeña Tokio, Luces de la Ciudad, Jungla de Asfalto, Malas Calles, Guerrero de la Carretera, Desde Pacífica con Amor y Elemental. Ya veis que son un montón, y como en el título me quedaba muy largo, lo mejor es explicaros básicamente como completar todos los encargos y chanchullos del escáner del NCPD para cada distrito de la ciudad, que básicamente es eso. Cuando completemos al 100% un distrito, nos saltará un trofeo, y como hay varios, pues tenemos varios trofeos. Actualmente, nos vamos a ir al mapa ya, veréis que tengo completado este, aquí, el de Westbrook, y he tomado obviamente este ejemplo para explicaros todos los demás, ya que siguen todos absolutamente la misma mecánica. Como os he dicho, os acabo de decir, hay que completar al 100% las dos cosas, que son los encargos y chanchullos del escáner NCPD. Primero de todo, os voy a contar cómo funciona el mapa. Como podéis ver, he dejado un zoom al mínimo, y veis que hay una serie de distritos bastante diferenciados. También se incluyen las Badlands, ¿vale? Entonces, si ampliamos el mapa, veréis que los distritos se dividen en subdistritos, ¿vale? En zonas. Y luego, si ampliamos más, que es donde nos interesa ver todos los iconos, porque aquí no se ven todos, pues si ampliamos más, como os digo, se ven todos los iconos de delitos notificados, bueno, en general, de chanchullos y encargos. Entonces, aquí puede haber un problema, si estáis buscando en concreto sacaros zona por zona, como veis, cuando ampliamos el mapa a esta altura no se ven los límites. Aunque si lo quitamos aquí, sí, ¿vale? Pero aquí entonces no se ven los iconos. Pero bueno, al final, como tenéis que, para el platino tenéis que completar todo el juego, bueno, todo el mapa al 100%, da igual que si, por ejemplo, estéis haciendo el de Westbrook y se os escape y hagáis un chanchullo aquí, en Santo Domingo, ¿vale? O sea, da igual, al final tenéis que completarlo todo. En total, en el juego vamos a tener 156 chanchullos del escáner del NCPD, divididos en 112 asaltos, 17 crímenes organizados y 27 delitos notificados. Todos estos son eventos rápidos, tipo este, de aquí, que consisten en ir a un sitio en concreto, por ejemplo, a este de la calavera, y matar a todos los enemigos. Una vez que los completemos, desaparecerán del mapa. Entonces, os voy a mostrar cómo se ven leyenda. Hay dos formas de ver la leyenda, ahora os enseñaré. Aquí, simplemente, si tenemos el mapa con el zoom mínimo, veréis que a la izquierda de vuestras pantallas pone leyenda, y si apretamos la cruceta arriba, pues se despliega, ¿no? Y aquí salen todos los iconos que nos interesan. Ahora mismo estamos centrando la explicación en chanchullos del escáner del NCPD, que, como os he dicho, se dividen en 112 asaltos, ya lo veis, asaltos en curso, ahí a mano izquierda, con el símbolo de un bate, 17 crímenes organizados y 27 delitos notificados. También están ahí a mano izquierda. Si queremos, por ejemplo, en una zona, aquí ya no, porque no me queda ninguno, pero, por ejemplo, en esta, ver exactamente, centrarnos en este tipo de iconos, podemos, una vez que, fijaos, si le quito zoom, arriba a la izquierda, no aparece nada, pero si le pongo zoom, arriba a la izquierda pone filtrar, y si apretamos la izquierda de la cruceta, podemos filtrar por distintos tipos de iconos, puestos de servicio, viajes rápidos, y mundo abierto, que es lo que nos interesa. Y aquí en mundo abierto nos saldrá todos los chanchullos del escáner NCPD que nos queden por hacer. Ya veis que el mapa se queda solo con estos iconos que vienen representados con color azul. Por otro lado, vamos a poner aquí, tenemos los encargos. Hay un total de 86 encargos que se van a ir desbloqueando durante el curso de la historia. Vienen marcados con un icono amarillo en el mapa, a excepción de la detección de ciberpsicópatas, que ahora voy a mover la leyenda para que lo veáis. Aquí es el que está bajo el todo ahora mismo, que también está dentro de lo que serían encargos, pero viene de color azul como si fueran chanchullos del escáner del NCPD. Pero bueno, básicamente también tenéis que completarlos y aparte hay un trofeo aparte para la detección de ciberpsicópatas. Como os decía, en leyenda lo mismo, en este caso filtraríamos por curro y veis que hay distintos iconos. Por ejemplo este de mercancía delicada, etc. Y luego hay otros que son por descubrir. Pues bueno, básicamente lo que os falten por descubrir, ahí vamos. Luego también hay iconos amarillos, también hay compras de coches y todo eso, pero esto no cuenta para este trofeo. Entonces tendremos un total de 14 asesinatos, lo estáis viendo ahí con un cartel de buscado, de Wanted. Luego 9 misiones de búsqueda y recuperación, lo estáis viendo a la izquierda con un tipo de maletín. 20 misiones de robo, 9 misiones de sabotaje, 15 de socorro, se necesita merc, 2 de convoy y los mencionados anteriormente de ciberpsicópatas. Si veis que en alguna zona del mapa, ya os explico un poquito, voy a poner el filtro en general, aquí, si veis que en alguna zona del mapa os salen así, números encima de un icono como este, que sale un 3 al lado del bate, eso quiere decir que hay varios cercas. Si yo amplio más el mapa, veréis que hay varios cerca, pero como se solaparían si quito el zoom, pues por eso salen agrupados con un número, en lugar de mostrar todos los iconos. Luego recordad que después de habernos pasado el juego, podremos seguir haciendo este tipo de misiones, o sea que no os preocupéis, no hace falta esperar a completar todo para poder pasarse el modo historia. Acordaros que tiene este juego varios finales, y nos dan la posibilidad, después de pasarnos el juego, de volver al punto de no retorno, o sea al punto antes de la misión final, para seguir completando tanto los finales como el juego. Bueno, a partir de aquí ya, básicamente es completar todo lo que veáis, todo lo posible por completar, ya os digo, centraos en lo que os he dicho, no os centréis en comprar coches, porque no sé, eso tiene un trofeo aparte, pero no sirve para este trofeo, pero bueno, de todas formas también, habrá que comprar todos los coches del juego, ya os aviso de antemano. Varias cosas a tener en cuenta, en el caso de que no salte el trofeo de una zona, a pesar de haber completado todo en ella. Insisto, esta, la de Westbrook, esta ya la tengo completada, y mirad como se ve, ¿vale? Lo que os decía, aquí hay aún marcadores de comprar vehículo, pero eso no influye, y luego, bueno, pues queda esto más o menos vacío, ¿no? Porque no hay nada más, no hay ni encargos, ni chanchullos del escáner en el CPD, pendientes. Pero, puede ser que tengáis la zona del mapa así, y resulte que no os salte el trofeo. Pues os voy a dar una serie de consejos, por si os pasa esto, y luego vosotros en comentarios podéis dejar algún consejo extra, que se os ocurra, o que hayáis hecho para que os salte el trofeo. En varias guías se comenta que hay ciertos eventos, ya sean encargos, chanchullos, etcétera, que solo aparecen de noche, a partir de las 8. A mí, personalmente, no me ha pasado eso con ninguno de momento. Pero si veis que tenéis toda una zona limpia, y no os salta el trofeo, pues, o bien, adelantar la hora desde el menú, aquí, en omitir tiempo, o también podéis probar de ir a casa de V. En leyenda, veréis que pone apartamento, a mano izquierda, pues, vais ahí, y os ponéis a dormir, y pasan a 24 horas. Hay gente que ha notificado que, haciendo esto, pues, le aparecía, un, pues, lo que sea, o un encargo, o un chanchullo, en la zona donde antes no había ninguno. Luego, otra cuestión a tener en cuenta, es que hay ciertos encargos y chanchullos, que empiezan en un distrito, pero cuentan para otro distrito, en el trofeo. O sea, que puede pasar que estéis así, como este, Westbrook completado, pero no os salte el trofeo, y eso es porque quizá, hay uno que empieza aquí, por deciros algo, y cuenta para Westbrook, ¿vale? Entonces, al final, como os he dicho hace un momento, el objetivo es completar todos, de todos los distritos, o sea, que vosotros, si, completando 100% el mapa, y ya os irán saltando los trofeos. Luego también, una cosa muy importante, es que deberíais leer todos los pinchos que hay, en el juego. Entonces, para eso, nos vamos a diario, a pinchos, y os vais aquí, veis que tengo aquí pendientes por leer, pues simplemente expulsar encima de ellos, y estarán ya como leídos, y marcarán como leídos, ¿vale? Vamos haciendo así, tenía unos cuantos yo pendientes, me los he dejado para mostrarlo, y eso es porque hay algunos delitos notificados, que no aparecen, hasta que hemos leído, los pinchos que tenemos, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta también, pues si no salta el trofeo. Luego, por otra parte, algunos encargos o chanchullos, no van a aparecer hasta que lleguemos a nivel 50, aquí lo veis arriba, de reputación. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, bueno, esto os va a salir de forma automática, a medida que vayáis haciendo chanchullos, encargos, etc., subiréis la reputación, y os subirá. Entonces, al final esto es una cosa que, no hace falta ni mencionarlo, pero por si acaso os lo digo, ¿no? Por si habéis llegado, habéis limpiado una zona antes de llegar a nivel 50, de reputación. Y por último, si habéis probado todo, y sigue sin saltaros el trofeo, os quedaría llamar, o visitar al Fixer de cada zona. Entonces, nos vamos al mapa, y veis que en leyenda, abajo, donde hay unas manos, pone Fixer, que en este caso en Westbrook estaría aquí. Pues lo visitáis, o si no, simplemente lo llamáis, por si acaso, o tiene algún encargo, que no ha saltado, por culpa de esto, por culpa de no haber hablado con él. Pero bueno chicos, lo he dicho, hace un rato, si después de todos estos consejos, sigue sin saltaros el trofeo, o los trofeos, déjate en comentarios, y entre todos intentaremos solucionarlo. Yo creo que, el mayor problema de estos dos trofeos, porque yo creo que, están bien claros, simplemente es completar todo lo que haya, en el mapa, el mayor problema puede ser, que se acaben bugueando, o que os penséis que están bugueados, y que no, que sea por ejemplo, por algún motivo de los que acabo de mencionar. Espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.